Visítanos en asdetrébol.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Gracias por ver el video. ¿Qué es la figura que está pensando en el juego? No. No. ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta? ¿Nó? ¿No? ¿Los estáis? ¿Los estáis? ¿Los estáis? ¿Los estáis? ¿Los estáis? ¡Oh, Dios! ¿Los estáis? ¿Qué es lo que pasa? Es muy bien. ¿Pero qué pasa si la visita la visita a la visita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa así. ¿Pero qué pasa? No solo la niña, pero tu es una visita. Ok, check it out. That is amazing. What? What? ¿Los están mismos ihmígenas? Sí, sí, lo que pasa, Sí,じめmos.